Es un reto, pero a la vez es algo que me motiva y disfruto. Es liderar un equipo humano muy sólido, muy conocedor de distintas industrias, con el ánimo de llegar rápido a un mercado de clientes muy sofisticados, cuando tenemos que entender sus necesidades actuales dinámicas y atender esas necesidades de una manera rápida. El equipo humano de SAP Colombia es maravilloso, creciendo, joven, dinámico, y mi principal reto es trabajar con ellos, impulsarlos y hacer que ellos crezcan, se desarrollen y lleven a nuestros clientes lo que ellos están esperando.